Música 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 Yo en este lado vivo hace 3 años, yo viví 15 años sobre las vías y bueno, y esta casa la hice yo conmigo, si yo, nadie me dio nadie, nadie me regaló nada y yo vivo acá con mis hijos Música 6 Y digamos, que te generó escuchar el relato del comisario y bueno, hacer todo lo que se dijo Bueno, lo del relato del comisario fue más lo que él habló porque nada que ver te digo como empezó esto esto fue un allanamiento que se hizo acá en mi casa a las 9 y 10 de la noche buscando a un criminal que mató al hombre de la villa diciendo supuestamente que hubo una llamada anónima que estaba acá en mi casa nada que ver en ese momento yo al enemigo con discapacidad lo había acostado a dormir porque él tiene su pieza y yo le puse una puerta con la parte de la reje para abajo para atarse la puerta porque él duerme solo y bueno, ahí empezó eso después me cayeron la semana dos policías diciendo que había una llamada anónima de que yo estaba peleando con mi pareja es pareja pero no vive conmigo bueno, pasó después, supuestamente había dos autos fui ahí, sacando fotos y ahí empezó todo ayer me llegó el allanamiento con una orden estuve en una pieza en un piso de tierra durmiendo en una cama de pale en una almohada con silla es todo mentira es todo mentira yo vivo con mis hijos y supuestamente ayer cuando hicieron el allanamiento acá mi nene estaba encerrada en la piso y no, mi nene estaba sentada allá comiendo tortas fritas que estábamos cocinando no sé te digo la verdad que no se están no sé eso de la radio fue todo eso también en un piso o sea que había una contención no sé, eso lo hicieron no sé por qué yo tengo el servicio local yo tengo el servicio local de la escuela 510 que recién acabo de llamar me llamó una del asistente ellos están todos con el asunto de los hospitales tienen psicólogos ayer los llevaron al hospital me dijeron que los chicos están excelentes bien y están bien a todos y yo vivo con ellos a las 24 horas y me duele lo que publicaron en el Facebook el horror que puso el comisario lo que habló porque yo lo escuché al comisario que todo lo que dijo son todas mentiras hay fotos de que leen de la cama de pali donde está la mujer que sacó la foto que muy tremenda la foto la puerta que se llevaron la puerta era una puerta que está al revés la parte de la reja para abajo porque no tenía forma de ponérsela ¿entendés? tiene un atraso tengo dos nenas ellos no saben la historia de lo que es el nene ¿entendés? y no vive encerrado y en la noche con esas cosas dobles no se salga él se sale de la pieza él te come la comida te tira la comida atravesea hace las mil y una yo estoy medicada yo no duermo todo el tiempo con él así que no pueden poner algo que no saben lo que es el nene no vive encerrado no está encerrado ¿entendés? es un chico normal ¿qué te dijeron del servicio local? el servicio local bueno hoy me llamaron los accidentes que iban a venir iban a hablar a ver qué necesitan con qué me pueden ayudar tanto que hablan tanto que comentan ayúdenme a terminar de regalar la pieza hoy los de Canal 9 fueron a firmar y se fijaron que el nene no tiene piso de tierra como dijo el comisario no tiene una pala como dijo el comisario eh comisario Pérez eso todo mentira ¿estuvo acá Pérez? supuestamente él dice que estuvo acá en el allanamiento ¿y no estuvo? yo no lo vi no sé qué es no sé quién es el comisario Pérez y me duele en el alma que haya un mentido así de esa forma y que hubo testigo ¿qué testigo hubo? ¿cuál era la persona que sacó la foto y vio eso en la pieza? los niños que vieron fueron a la puerta que se la llevaron claro eso es bien decía hoy Juliana Zarriteri del Servicio Local que los vienen acompañándose a tiempo sí, sí de los chicos de mi sí no de ahora yo tengo más hijos pero siempre Servicio Local ¿y nunca habíamos recibido una denuncia? no no saben los de la escuela 510 saben cómo soy yo cómo soy con él y la lucha que yo tengo con él más con él que más hubo más movimiento con él no sé qué decir yo quería defenderme a las causaciones que son todas mentiras ¿entendés? y que vean lo que es el mentir ¿y este tiempo de reinamiento y de cierro y demás hace más difícil la tarea de...? de estar con él sí porque o sea son más hermanos se pelean entre ellos hay que estar con ellos por ahí los atos fuera salimos a caminar por las vidas tampoco el cierro es feo para ellos no van a la escuela están haciendo estudios porque les mandan por... con la combi viene la combi les traen la comida mercadería les traen los deberes los hacen se los mandan por WhatsApp ¿me entendés? que fuera otra madre directamente yo ni... yo estoy todo el día con ellos todo el día y económicamente ¿cómo se esconde? y cuando no hay cuando no hay mercadería mi hijo trabaja en la disciplina trabaja salgo a pedir con ellos salgo a pedir yo sola me voy a los merenderos voy a buscar las viandas y así y eso que dicen de que me dieron los materiales lo ven y me tiran esto, esto lo pague yo y a mí no me alcanza porque yo estoy pagando un préstamo de lo que hice en mi casa no me alcanzó para hacer todo lo otro chapa y esto también es otra pieza y que dicen que la pieza Lesslie está atrás de todo solo si quieren ver bueno